Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo prometido es deuda y vamos a hacer el maquillaje natural un maquillaje con el cual puedes salir a la calle cada día porque no te supone, o sea, no es un maquillaje es un maquillaje más que nada para cubrir imperfecciones un poco para hacer buena cara, no tiene grandes misterios pero yo creo que es lo que nos gusta a todas, digamos bueno, pues vamos a empezar, yo lo primero que hago es poner un poquito de crema de cacao en los labios para que estén más suaves no os penséis que siempre lo hago igual, no, voy variando porque por ejemplo, hoy me voy a poner esta loción en los ojos ojos calm, porque noto que me he levantado con los ojos bastante hinchados y cuando me los noto así, entonces cojo esta loción la aplico en un algodón y me la voy aplicando en los ojos para que se me desinflame toda la zona un poquito, he puesto poco, a ver, me pongo un poquito más y esto te calma, te desinflama dando toques y limpiando también la zona de las pestañas bueno, pues más o menos, más o menos luego, chicas habéis probado algunas esto que es que se llama remescar bolsas y ojeras si lo habéis probado decírmelo, si os ha gustado si es efectivo voy a poner un poquitín de serum de este de la Nivea que no os penséis que me lo pongo cada día, eh no pero hoy me lo voy a poner pues lo que os estaba diciendo si habéis probado el remescares de bolsas y ojeras que lo venden en farmacia y si os va bien decírmelo ponerme en los comentarios si 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 es efectivo porque me lo compraría bueno, me lo quiero comprar igualmente, ¿no? pero haciendo un poco de masaje hoy me voy a poner que normalmente me pongo Nivea siempre pero me gusta siempre tener esta crema Uriadin que es antiarrugas ya me queda muy poca me gusta esta crema, eh de la farmacia me gusta ponérmela de vez en cuando bueno o o a menudo voy variando, eh con la Nivea y con otras cremas, eh como esta bueno, lo primero sobre todo, chicas siempre es hidratar bien la piel, eh antes de cualquier maquillaje hidratamos super bien la piel esto es un tratamiento que lo debemos nos lo debemos poner cada día hidratarnos la piel siempre siempre, siempre vuelvo a repetir aunque solo sea aunque solo sea con la crema Nivea, eh pero siempre me voy a poner hoy un poquito también de protector solar de este también de la Instin este además es Repair es Antiedad o sea que también va bien para anti-envejecimiento aplicar un poquito la piel hay que cuidarla cada día cada día cada día chicas mañana y noche y si puede ser al mediodía también es como lograremos que la piel no envejezca eh bueno pues ya puesto vale ahora vamos a pasar a ponernos este contorno de ojos que es iluminador y al mismo tiempo lleva un poco de color que normalmente me lo pongo primero pero mira hoy me lo he puesto ¿veis? hoy me lo he puesto lo último después de las cremas pero normalmente me lo pongo al principio a ver que me veáis bien y ahora por las zonas esto digamos que es un pre precorrector porque como lleva un poquitín de color un poquitín pues bueno pues ya te hace un poco el el apaño vale entonces que más bueno ahora vienen los maquillajes mirad a mi me gustan mucho estos de la Maybelline la Maybelline este que se llama a ver que os lo diga se llama Satin Fluido Dream sueños Satin Fluido es un color bastante oscuro y este es un color más claro y también me gusta mucho este del infalible de la L'Oreal también es muy bueno pero hoy me voy a poner este es más cubre más el de la L'Oreal cubre más pero como queremos hacer un maquillaje natural voy a poner este de la Maybelline primero me voy a poner el color claro vale por toda la cara yo siempre me lo aplico aquí todo siempre me lo aplico aquí y de aquí voy cogiendo luego con los dedos con los dedos porque toda la vida lo hemos hecho así con los dedos la esponja pienso que absorbe mucha cantidad de maquillaje y y no sé es una cosa que no me acaba a mí de gustar pasar bien por aquí por esta zona cubrir bien no me acaba a mí de gustar que el maquillaje quede o sea hay que lavar muy bien la esponja después porque si no es un nido de bacterias también los dedos no pasarlo bien por todas las zonas sobre todo las zonas oscuras vale más o menos ya digo que es un maquillaje sencillito y ahora para dar un toque un poco de color me voy a poner este más oscuro lo vuelvo a aplicar aquí en la mano le voy a dar un toque un poco de de cara un poco morena un poco de como si estuviera bueno que estamos en verano como que hemos tomado el sol un poco de toque porque si no me veo demasiado blanca yo lo aplicamos bien no os penséis que aquí no me veo nada bien pero bueno claro y esto lo hago en mi lavabo pero en mi lavabo no me va bien grabar entonces lo hago aquí hoy bueno pues entonces ya hemos aplicado más o menos este color un poquito le hemos dado un poquito de tono un poquito de tono bueno pues vamos a seguir vamos a ver esto es un corrector esto es un corrector de Benefit este es el de la Maybelline el que siempre uso yo vamos a aplicar este el de la Maybelline con toquecitos sobre todo por estas zonas así más oscuras toquecitos la zona de los ojos desde luego es muy importante tratarla y maquillarla bien porque es lo que nos puede rejuvenecer o envejecer más y ahora le voy a dar un toque con este iluminador que es de la diaderminia es un iluminador pero que al mismo tiempo trata aquí en estas zonas de aquí aquí también un poco y ahora por supuesto no cierra bien ahora por supuesto que lo difuminamos un poco que no quede ningún pegote que no quede ningún pegote bueno más o menos vamos ya si le queréis dar ya digo que este es un maquillaje sencillo si le queréis le queréis dar un toque al ojo con un lápiz blanco aquí la comisura del ojo se lo ponéis para siempre con el dedo difuminando que no queden pegotes poner un poco aquí vale y ahora vamos a poner este contorno de labios que es un poco permanente que mal me veo chicas a ver bueno como me estáis viendo o no a ver es que no me veo nada aquí no me veo nada y hace un día muy nublado voy a poner este otro encima porque con este me apaño mejor este es un contorno normal un tono rosa rosado los rosados siempre suavizan más las facciones y para las que ya tenemos una edad pues nos va muchísimo mejor y ahora vamos a poner este labial también muy rosado que es de la marca Astra que es una marca italiana que a mí me encanta y no es nada cara dando toquecitos sin que sea muy demasiado evidente ¿eh? ¿qué haríamos ahora? bueno ahora lo que haríamos es ponernos un poquitín de rímel que este es de la marca Becils que es de farmacia que es digamos trata la pestaña ¿vale? para las que tengáis problemas en los ojos este rímel es el mejor ¿eh? este de farmacia ¿eh? o cualquier otro que sea también tratante ¿eh? esto es un maquillaje digamos para cada día ¿eh? para cada día para cada día y para para hacer buena cara digamos ¿eh? que uno no se ve demasiado maquillado pero no vas maquillado o sea no parece que vayas mucho pero pero sí que vas ¿eh? bueno chicas pues más o menos ahora nos podríamos poner aquí colorete y cosas y más cosas más cosas más cosas pero no lo vamos a dejar así sencillo ¿eh? lo vamos a dejar sencillo porque este es un maquillaje sencillo y ahora nos quitaríamos los rulos nos quitaríamos nos arreglaríamos nos arreglaríamos el pelo esto en el lavabo por supuesto porque aquí es que no me veo absolutamente nada de nada de nada pero bueno pues me queda esto para arriba bueno chicas espero que os haya gustado que os haya ayudado este este esta clase de maquillaje para las que no no tengáis mucha mucha costumbre de maquillaros pues bueno este es un maquillaje digamos para hacer mejor cara y que no parezca que vayas muy maquillado de un maquillaje muy natural para corregir digamos más que nada ¿eh? y bueno pues os quiero mucho darle al like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo que será muy prontito compartir mis vídeos chicas compartir mis vídeos con otras personas ya sabéis que tengo de todo tipo de de vídeos que te pueden ayudar en muchas cosas ¿vale? bueno ahora sí compartir mis vídeos con las redes sociales chicas me haríais un favor y darle al like si os ha gustado os mando muchos besos y hasta el próximo vídeo chau chau chau